El destino El polvo en los zapatos Y se esconde En los caminos raros Pues desaparece En la gasolinera Con cuatro patas Un poco triste Intentando no Ser invisible Otra vez Tres Y... ¡Vamos! 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 Ya te esperan Un amigo Tienes una litrona La esperanza, de sorriso a sorriso, por mi espalda, el futuro es más grande, baila sin sentido, bailando por bailar, bailando por bailar. El destino, el polvo y los zapatos, y se esconde, en un par de labios, jueces de distraza, de camarera, que te pides, que la quieras, como si el resto no existiera. Toma dos. Otra vez. Guay, 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 gu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!